Hola gente, aquí Dekusam, y en este vídeo les mostraré el significado de las escenas cinemáticas del capítulo 2 de Piggy 2, por si no entendieron el significado de la historia. Espero que este vídeo les sea de utilidad, empecemos ya. Recuerden, encontramos las baterías y nos largamos de aquí. Ok, pero si encuentro algunas zanahorias, me las llevo. ¿Será que ya expiraron las zanahorias de este lugar? Dame mota, perro. Ah no, quise decir pasto. Dame pasto XD. Podría mover este estante del camino, si tuviera un poco de energía. Espera, ya te traigo una zanahoria. Pony. Toma, aquí tienes perro. Ya tenemos las baterías. Ahora busquemos la salida. Ajá. Mira quién regresó. Te dije que regresarían antes del mediodía, jirafi. Un trato es un trato. Bien, ahora tendré que cocinar por el resto de la semana. Tenemos las baterías. ¿Ya está lista la radio? Claro que sí. Vamos a hacer que esta cosa funcione. Aquí va nada. Hola. ¿Alguien puede oírme? ¿Estás segura de que funciona? Saludos. Podemos oírte. Este es el asentamiento 6 hablando. ¿Quién eres? Oh. Este es el lugar seguro. ¿Cómo podemos ayudar? Buscamos comunidades con quien tradear. Nos gustaría encontrarnos con ustedes. ¿Dónde deberíamos ir a buscarte? Reúnete con nosotros en el viejo roble. Parece que hemos perdido la señal. Deberíamos encontrarnos con ellos. Hemos estado viviendo por meses sin ver a otros sobrevivientes. No creo que esta sea una buena idea. ¿No sabemos nada acerca de ellos? ¿Es otra de tus bromas, Pony? No, jirafi. Lo digo en serio. ¿No tenemos idea de quién es esta gente y no hay razón para confiar en ellos? Estoy de acuerdo. También creo que no deberíamos confiar en ellos. Pero, igual creo que deberíamos ir a echar un vistazo. ¿Qué? No vayamos. Sí, sí. No sabemos quién es esta gente. Pony, sabemos cómo manejarnos allá afuera. Si nos metemos en problemas, sabemos cómo salir de ahí. Sí, sí tiene un buen punto. Después de todo, ustedes dos lucharon solos contra un ejército de infectados en la planta. Eso supongo. No me siento seguro de esto, pero supongo que deberíamos intentar de todos modos. Entonces es hora de ver nuevas caras. ¿Quién se queda? Necesito quedarme. Necesito cosechar lo que más pueda antes de que llegue el invierno. Yo voy a intentar si podemos aprender más de esta radio. Entonces parece que seremos los tres una vez más. Vamos a conocer más sobrevivientes. Y suscríbanse a mi canal XD. ¿Estás segura que este es el lugar? No hemos visto a nadie. Bien, bien, bien. Mira estas caras familiares. Oh no. Pony, el ex miembro. Es una pena que nos hayas dejado. Eras un buen amigo. Es una pena que ahora no eres nadie para mí. Te Kusam. El oficial que me alejó de mi familia. Debe haberse sentido bien al arrancarme de los que me importaban, ¿verdad? ¿Y quién debes ser tú? Estoy segura que eres alguien a quien no he visto antes. Seguro no me conoces, pero yo sé todo sobre ti y tu tripulación enferma. Así es. Supongo que Pony te contó mucho de nosotros. ¿No es así, cariño? Ese es alguno de sus tantos defectos, eh. Él nunca puede tener su boca cerrada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Oh, ya sé. Llevarnos a la cebra con nosotros y dejar a estos dos podrirse. No. Déjala en paz. Oh, oh, oh. Calma tus caballos. No quiero lastimar a nadie. Solo me la llevo para un interrogatorio, eso es todo. Está bien, Pony. Estaré a salvo y regresaré, lo prometo. Si ves. Ella ya lo entiende, larguémonos de aquí. Sí, sí. Ellos son la garra de plata. Cuando empezó la infección yo necesitaba un grupo. Desafortunadamente me quedé atrapado con ellos. Ellos hicieron cosas malas, pero yo estaba muy asustado para dejarlos. ¿Entonces qué hizo que te fueras? Esa historia es para otro momento, necesitamos rescatar a Sissi antes de que sea muy tarde. ¿Deberíamos decirle a los otros? No hay tiempo, Deku-Sam. Te necesito ahora. No puedo hacer esto solo. Está bien. Vamos a seguirlos. Y suscríbanse a mi canal XD. Bueno gente, espero que este video les haya servido. La nueva historia de Piggy está buenísima. La verdad, ya quiero que salga el chapter 3. Para ver cómo continúa la trama. Les dejo otro video divertidísimo de Deku-Sam. Spoiler, el video está muy epicardo. Y también te puedes suscribir a mi canal aquí activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise que subí un nuevo video. ¡Adiós! Lávense las manos y coman frutas y verduras. ¡Adiós bomba de humo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡XXX!